Mami, 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 m con el money siempre clean, los menores empatilla'o ya mangaron el basulín. La loca ya la tengo ready pa' darle bim bim. La loca con el kin 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 de susu que quedan clean. Aquí a las 4 de la mañana los conectados sonan clean. Y el que le subió el modo hace más muaca que bullying. Y las menores en trucheo le dan pa' las 4 dos. Ya está bajo mami, ya está bajo mami. Ya está bajo mami, ya está bajo mami, ya está bajo mami. Ya está bajo mami, ya está bajo mami. Ya está bajo mami, ya está bajo mami. Ya está bajo, ya está bajo mami, ya está bajo mami. Mami, 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 mami. Mami, 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 mami. Y hacen así, mueca, 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 mueca. Si, ch, 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 ch. Mueca, 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 mueca. Mueca, 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 siempre doblo hasta los dedos. Los menores de las 12 siempre andan en trucheo, que tengan con eso arriba que no dejo un palanqueo. Y atabajo mami Y atabajo mami Y atabajo mami Y atabajo mami El árabe Una sola arreglo A la mamá de este maldito loco Y que fue lo que tú pariste Ya no le voy a dar más pa' yo a nadie Mami, quiero que tú le dees atabajo Eh, pegándome la rodilla Atabajo mami Atabajo, dale Déjame esa rodilla Y me desacabajo mami Y atabajo mami Y atabajo mami Y atabajo mami Y atabajo mami